Entre los grupos más prometedores dentro de la fórmula chicos duros, chicas sexy, están los Romeos. Editan su segundo álbum y este es el primer single, Arañas mi piel. Arañas mi piel. Amor estoy encadenada, dame el fuego que hay dentro de ti, que me duele esperar, que me duele pedir, dame todo de principio a fin. Me desharás y tus abrazos apagarán toda mi piel. Quiero tenerte muy despacio, mientras tú, mi vida amor, Arañas mi piel. Te regalaré todos mis besos. Todo serió todo para ti. Si te duele esperar, si te duele pedir, dame todo de principio a fin. Me desharás y tus abrazos apagarán toda mi piel. Quiero tenerte muy despacio, mientras tú, mi vida amor, Arañas mi piel. Me desharás y tus abrazos apagarán toda mi piel. Quiero tenerte muy despacio, mientras tú, mi vida amor. Me desharás y tus abrazos apagarán toda mi piel. Quiero tenerte muy despacio, mientras tú, mi vida amor. Quiero tenerte muy despacio, mientras tú, mi vida amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!